bueno, hola a todos y bienvenidos al canal el videito de hoy lo quería hacer un poco diferente voy a aprovechar que Vicky no está y voy a acomodar un poquito su habitación de lo que es como una rutina podría decirse como una rutina tipo ASMR así que bueno, voy a ir poniendo la cámara en diferentes lugares y acomodando con tranquilidad ya tengo las montitas la cama está hecha porque Vicky no durmió acá estaba en mi habitación voy a doblarlo como esto lo guardo afuera quiero que quede prolijo ahí voy con esta mantita son mantitas que usa Vicky así cuando tiene frío en el sillón y esta es la cola de sirena que duerme abrazada ahí está bien, por acá tengo las almohadas yo las habanas las cambié ayer y había puesto a lavar el acolchado voy a sacar las almohadas voy a sacar las almohadas y le voy a tener que cambiar el acolchado y ya está grande para el acolchado de My Little Pony yo la tengo que sacar tolchado y ya está grande para el acolchado así y y y y y Ahí están Le voy a poner las almohadas Bueno, por acá tengo Que limpiar un poquito Esto se los muestro Esta es una parte de la cuna Que era de Vicky Y Bueno, decidí que voy a armar La cuna que tenía, así que a Vicky Le tengo que comprar una mesita de luz Bueno, ya era hora igual Este se lo pintó Pancho Bueno, ustedes saben que Pancho Es daltónico Y se lo guardo acá Ahí están Es muy cutie Acá hay una fotito de ellos dos O sea, díganme A Pancho lo tiene en su mesita de luz Y a mí no Miren que lindos Ahí por favor Bueno Voy a limpiarlo Para sacar La El polvito Se hace polvito En los cuadritos Y se ve mucho mejor Bien Voy a limpiar también Por acá arriba Tengo que conseguirle La mesita de luz a Vicky En que se junta un montón De pelusa Más que nada Por estar cerca De la ventana Y al prender la estufa No sé por qué Se ensucia Tanto Esto no lo puedo correr Bien Y me quedo por acá el reloj Tiene un montón de polvo Este reloj Está más de decoración Porque la verdad Es que no lo usa mucho Bueno No lo usa Pero bueno Le gusta porque es de Frozen Ni siquiera da la hora Como Como corresponde Bueno Tiene por acá Pongo El reloj El cuadrito Y esto Que Vicky lo quiere marcar Tengo que conseguirle un cuadro Pero bueno Queda ahí Se cae Voy a limpiar ahora Por acá abajo Que tiene El libro que está leyendo Y unas agenditas Que las usa más que nada Para jugar Acá guarda Las joyas Por así decir Que se hizo Son todos Collercitos El Pen Bueno esto es para la ¿Cómo se llama? Para el celu Esas son todas Las cositas Que se hizo Ella Pin De potapso Acá hay otro Anillito Esta sí es Su agenda Y voy a sacar Y voy a sacar El polvito Por acá 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 no había mucho Esto de acá me lo llevo Voy a poner Voy a poner Los cuadernitos Esto arriba Esto acá no va Y las agenditas Y el libro que está leyendo ahora Bueno acá también Voy a limpiar Un poquito Por acá Como dije Se llena todo De mucho polvito Cerro bien Todo el polvo No sé por qué Todo lo que tiene O desprende calor Se llena tanto De pelusas Bien Para la madera Este lo desenganché El otro día Para grabar La jota Listo Por acá Voy a pasar Por acá Voy a pasar Por acá Voy a pasar Gracias por ver el video. Listo. Se me va levantando la remera. Bueno, por acá tengo las cosas de cocinita de Vicky. Se las voy a correr un segundito. Voy a limpiarla. Voy a limpiarla. A ver si me puedo poner. Voy a sentar y tratar. Ahí está. Vamos a limpiarle la gachita. Voy a limpiarla. Sobre todo ahora en invierno que junta, acumula mucho polvo, mucha cosa, mantener limpito para evitar alergias. Es como lo que más quiero. Esto lo puedo poner por acá. Yo sé que lo voy a hacer y después Vicky lo va a poner para donde quiera. Esto lo usa como si fuera un aceite para la sartén. Aquí tiene masa. Lo voy a lavar, limpiar. Mamaderas. La espátula. Leche. Aceite. Qué. Qué. Chub. Y ahí está. Verón por acá, unas cajitas. Otro carejo. Ahora sí Ahí me gusta un poquito más Bueno, bien Por este estante tengo Todo lo que Vicky usa para jugar a la cocinita Así que yo se lo voy a acomodar un poquito Este lo usa como si fuera un trapito Este está Ahí está Acá tenía todos los utensilios Una casita Bebidas Este es otro utensilio Voy a ver dónde se los pongo Es bastante probable que se lo acomode y después ya lo cambie de lugar Bien Voy a poner por acá arriba Voy a limpiarlo Voy a limpiarlo Bien Bien Dice que en uno Vicky guarda todos los panes Que debe ser este Ahí está Guarda todos los panes acá Tengo una naranja Limón Que no va Pan de salchicha Acá Acá tengo más panes Los voy a poner así Como para que ella nos pueda ubicar bien Y acá le voy a poner el queso también Ahí está Ahí está Y dónde me había quedado Acá En esta Le voy a acomodar Ahí Los patis Lechugas Quesos Acá hay otro Acá hay otro pancito Acá hay otro pati Y dos tomatitos Un huevo frito Y la va a quedar Ahí acomodadito Y acá voy a poner Por acá las copas fritas Hay otra lechugita Y otro huevito Y voy a poner La pizza Que también es panificada La pisaron Por acá Esta copita Los postres Se los dejo acá En este platito Esto se los voy a limpiar Porque se los dejo Un amiguito Y nada Se los voy a dejar vacíos Y acá voy a poner Todo lo que son frutas Y comida Y acá Otra lechuga Otra lechuga Otra lechuga Frutas Frutas Verdura Verdura Fruta Me faltaría La berenjena Ahí está Y por acá voy a poner Las bebidas Las bebidas Voy a poner por acá Voy a poner por acá Voy a poner la caja Estos irían por acá Estos irían también por acá Las frutillas Papas frutitas La tarta Esta es otra bandeja Para que haga los pedidos Se los tendría que poner por allá Bueno Más o menos Ahí se lo dejé Bien prolijito Para que después Pueda jugar El perrito este Ahí está Por este lado Tengo Lo que es Esto que lo tengo Que ya llevar De acá Estamos ahora Más con las estufas La registradora La registradora Ahí está Ahí está Bueno Voy a pasar las codas Estos voy a limpiar acá Voy a limpiar un poquito Ahí Aquí Voy a limpiar un poquito 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 Ahora voy acá. Voy corriendo así se puede ver Un poquito más Ahí está mejor Así que voy a pasar la escoba Y Me parecen cositas Esto va a lavar Si no la muere Hay que lavarnos Hay que tirarnos Si bien las bolsitas las uso para grabar Ahí está Hay que hacer voy a pasar el trapo 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 esto va por acá bueno, más o menos va quedando, le voy a tirar un poquito de perfumito acá, las cortinas voy a sentar un segundito, les muestro la verdad es que la habitación de Vicky es fácil de acomodar por ahí tiene la cocinita quizás lo que me lleva más tiempo a acomodar es el placar en sí y este sector de acá arriba se lo voy a dejar a la bebé y la otra parte del placar es para Vicky quedó todo más o menos prolijito, acomodado Vicky no se acomoda mucho si se acomoda lo vuelve a acomodar quizás es más despelotada con la ropa pero bueno, es algo que a poquito voy a ir aprendiendo todo lo que tiene que ver con los juguetes y el placar cada cosa tiene su lugar pero bueno digamos que la mayoría de las cosas al estar adentro del placar son más difíciles de llevar el el orden bueno, sé que me van a retar porque estoy pasando el trapo embarazada pero tengo que pasar el trapo no, lo hago menos veces que antes sí, paso la escoba y de hecho paso el trapo de una manera que no la suelo pasar normalmente yo suelo pasar y después el secador junto a las pelusas limpiar así es como que no no es muy limpiar de verdad pero es lo que puedo hacer por lo menos para mantener el piso limpio y sin tanto polvillo pero bueno nada eso quedó súper prolijito y ahora tengo que pasar a seguir acomodando mi habitación limpiarla que es más o menos lo mismo que tengo que hacer acá quizás lo que tengo más para hacer allá es planchar ropa y acomodar digamos más particularmente algunas cositas que otras pero después listo así que bueno nos vemos en el próximo videíto les mando besote nos vemos nos vemos en el próximo videíto nos vemos en el próximo videíto nos vemos en el próximo videíto